Y este lo... ¿Cuál anzuelo? ¿Como cuál? No, es que ya le cerró con candado. Pero es un anzuelo especial. Lo hice yo con alambrón. Anzuelo. Igual casi como los que venden en las tiendas, así de esos. Anzuelo lagartero se le llama. Y le pusimos el anzuelo lagartero y... Ya agarramos y ahí estaba. Y le digo a Felipe... Vamos, le digo. Aquí traigo, dice, pero no tienes carnada. Le digo, sí, le dije, si ahí la traigo. Lo fuimos, le pusimos. Ya cuando pusimos el anzuelo de ratito, le digo, lo pusimos y todo. Y nos quitamos porque el agarro ahí estaba cuando lo iban a poner. Y se fue. Y se fue a medio hoja huella. Ya se salió, a veces murió y ahí está. ¿Y cuál es la carnada para el agarro? Le ponemos bofe de puerco, de... Del que sea. El bofe de puerco, del que sea. El que le gusta mucho también, le llama la atención, es el de jueche. De armadillo, le llama mucho por el olor. Y le pusimos ahí. Ya cuando nos quitamos, ya nos íbamos a subir a los caballos. Le dimos vuelta hacia el jagüey tantito. Ya cuando nos íbamos a subir a los caballos, vimos que llegó el agarro. Le digo, ya se lo va a comer. Le hace Felipe, de veras. Sí, le digo, ahorita lo va a trabar. Y ahí nos quedamos. Y sí, ya nos esperamos ahí. Y sí lo agarró. Y ahí lo agarró. Ya de ahí le digo, córtate un palo grueso para matarlo. Y ahí traía el palo, le digo, ¿le das o le doy? Y le dice, no, dice, dale tú. Dice, no, dice, dale tú, dice yo, no. Pero estaba atorado con el anzuelo. Sí, el anzuelo ya lo tenía trabado adentro. Oh. Se lo tragó todo el anzuelo. Y entonces, pues ya no se mueve de ahí. Ya no. Y de ahí ya le pegamos unos garrotazos y ya nos los trajimos. Le pegamos quién y quién. Entre Felipe y yo. O fue usted. Usted fue el que lo apalió. Sí. Al cocodrilo. Medía, apalió. Y las tortillas se palean. ¿Cuánto medía? Palotean. Ah, palotean. Las tortillas las palotean. Como dos metros tenía. Dos metros, sí, estaba enorme ese. Estaba grande. Y los lagartos no lloran, ladran. ¿Qué hacen? El lagarto, sí, este, cuando le hablan a la hembra o cuando le hablan a las crías, le agarra, le hacen. Ah. Así les hace a los lagartitos. ¿Ah, sí? A los lagartitos cuando los llaman. Y ahí, así cuando está un lagarto y quiere que se acerque un poco así para, y si tiene a, la de esta nomás agarrómele, le hace así. Y ya es como estarlo llamando. Ajá, ya llegan, hay veces llegan cerca. Mmm. Así hay veces. ¿Y qué era? ¿Lagarto o lagarta? Lagarto macho. ¿O era macho? Sí. ¿Y en qué se lo comieron? Se lo comió Felipe y Leo. ¿Y usted no? Yo no. ¿Por qué? No me gusta. ¿Ni en tamales? Sí nos gustaba. Sí. Pero un día nos hizo mucho daño. Y lo volvimos a comer y nos volvió a. Nos volvió a hacer daño. Y ya no. Ah. Ah, ok. Pero sí, de que si lo comía, si lo comía. No, la colonola, grueso. Sí. Ya se había tragado un perro. De estos. Ah, pues sí, la otra vez que viene que se había comido un pelito. Sí, aburrúmina, hombre. Sí, le hablaba yo a la perrita. Se iba a comer la negra. Pero la negra agarró y le hablé, le hablé y se fue. Se viene la negra y sale así. Y la perrita, esa manquita, entró al agua pero se salió. Y se va la otra. Se mete así. Ya había salido. Y el lagarto ya iba sobre de ella porque cuando se le fue a la negra vio que no le iba a llegar. Y escuchó la otra y se dio la vuelta y como que sintió el agua más cerca del ruido de la otra. Y se le fue. Ya le iba llegando cuando se sale la perra. Y se queda el lagarto así detenido. Y ya agarró, se viene una iguana corriendo y se mete al agua. Y se va la perra y se va sobre la iguana querela pero donde si la iguana nada. Y agarró y se le perdió y ella fue y se metió. Y ahí la agarró. Y el lagarto en friega. Ya la agarró. Y la mordió y se empezó la perra y se le suelta. Pero ya le faltaban como un metro y medio, dos metros para salir a la orilla. Cuando se fue otra vez, el lagarto deshace. Entonces si la agarró bien y la sumió. Ya no salió con ella. Y dice Felipe, vamos a agarrar una mojarra. Vájole. Y aquí donde dejamos las drangos, en ese jaway. Cuando se viene el lagarto. No me acuerda quién fue, si ya. A mí no me acuerda quién. Y ande paso tiro el tarrascajo. Ya que era un mordito. Ah, sí. Yo fantía que se era o... Pero... Con un palo le pego en la cabeza y lo... Se adormecen y ya. Ya de ahí ya los trabajamos. ¿Cómo? ¿Con el palo no lo mataron? ¿Por qué se adormece? Ese día, este... Sí, pues cuando agarra uno le pega un garrotazo aquí en la nuca. El lagarto se queda adormecido. Y ya de ahí, pues ya lo puede uno agarrar y sacarlo. Y ya allí matarlo después afuera. Oh. Cuando viene enredado en el paño. Ajá. Ahora cuando trae el anzuelo, pues ya aunque no quiera uno matarlo, tiene que matarlo porque el anzuelo está adentro. Y ese anzuelo ya no se destraba. Ajá. Porque aunque le troce uno el becán y se vaya el lagarto, el anzuelo va a trabar. Y ya le rompió la panza por dentro ya porque ese se destraba. Es un... El gancho queda tanto así de gran. Ajá. Porque todo ese gancho se entierra. Uh. Le rompe y se queda acá trabado entre las paletillitas. Ajá. Ahí se estraba. Ya he agarrado yo varios lagartos así al anzuelo. Sí. Con el anzuelo así. Y en el paño también. La otra vez Freddy que... Pero el paño no muerde el paño? Lo rompe. Ajá. De repente los rompen y cuando no alcanza a romper, ahí los enredamos en el paño, le agarramos el pescuezo. Y ya de ahí le pegamos en la cabeza para... Mmm. Allí hay uno. ¿Un qué? Ahí ese está grandecito. ¿Un lagarto? Sí. Mini, aquí hay mango. Sí. Aquí hay mango. Pepe todo. Ah. El hueso. No hay tres tomas. Sí, este... Allí anda un lagarto. Este está... Está como de uno y medio. Un lagarto y peces está grande. Ya está bueno para los tamales. Así se... Se llevó Chavi uno el otro día. Ah, pues allá mismo ahí lo agarramos. Y se quiso salir y todo, pero le... Le alcancé a agarrar y le agarré con el mismo paño y con la mano le agarré aquí hacia el pescuezo. Y ya lo acomodé y ya le dije a Chavi que le pegue. Ah. Le pego a Chavi y lo sacamos. Esta vez le agarré. Sí. Y ya luego lo pelan. Ya se lo lloran, ya lo pelan. Sí. Y a mí me dejé que se lo quería. Le digo, no, ya lo quiero. A mí me dejé ni todo. Está rejando. Pero yo sí, sí. Ya lo hemos probado y me gusta. ¿Te acuerdas? Sabe a pescado. No, no, a mí me gusta. ¿Estás maliando? ¿Te estás maliando? Pues dele arrocito, frijolitos. ¿Te vas a tu sopa? ¿Te vas a tu? ¿Te vas a tu sopa? ¿Te vas a tu sopa?